Bueno, pues vamos llegando a una pachanga más, una graduación más, no es de Leslie, no es de Kevin, no es de Irving, es de Citlaly, ahorita la van a conocer, andan para allá adentro, no importa Maranita, estamos grabando, no te preocupes, estamos grabando una fiesta más, ok, estamos esperando que salgan todos, no se apuran. Miren Daisy, empezó mi Kevin con su taquito de lengua, cómetlo, la Heidi está lista para comer sus tacos, y el día no se diga, ahí se vio el platillo, pues aquí tenemos la decoración de hoy, aquí, aquí en esta graduación, de Citlaly López, aquí tenemos los postres, pastel, chequen aquí el nombre, Citlaly, aquí tenemos el flan, a mi me encanta el flan, pues no puede faltar los cocteles, con sus condimentos, ahí están las diversidades, y también hay aguas, aquí tenemos el menú de hoy, tacos de asada y de lengua, aquí están los amigos, aquí tenemos la graduada, Citlaly, felicidades, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, y amigos, que hay que decirle Citlaly hoy, que felicidades, y Dan, chingona en Awaken, hizo, ¿cuánto hizo? cuatro, o, pues agarró su, su este, pero no se lo grillo, ya sabes, para los otros te enteras más bien, que estoy muy orgullosa de ella, y que le eché más ganas, sí, ¿ahí está? sí, también eso, ¿cómo? ajá, que estamos orgullosos de ella, y como, chingona, como, como, ella hizo eso, bravo, bravo, eso, Citlaly, bravo, hay que decirle Citlaly hoy, que, que feliz graduación, y que siga adelante con su tío Israel, que también le gustó mucho el estudio, porque quiero que sepa, que también mi esposo estudió, y es técnico de refrigeración, hizo sus dos años de colegio, y es graduado de la high school, nada más que no le gusta decir nada, y adelante Citlaly, y también Daisy, muy bien, ¿está bien? 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 Como 이 mskita Презidora, ¿cuál es el Upperzti их teve norma? ¿está bien? ¿está bien? ¿uno le quiere decir a Citlaly? Felicidades, Mercierzila! teaser ¿está bien? ¿está bien? ¿está bien? ¿vale tú le quiere decir a Scientific vergessen Northden? Felicidades, Ahora sigo grabando un poquito más, más al ratito ya que lleguen más invitados, pero pronto así se mira aquí el ambiente. Aquí la Gisela, ¿qué quieres decir así, Dani? Gracias a que empiezas la música. ¡Gracias! ¿Ya comiste uno? Ya lo probé. Ok, perfecta. Las palabras salen sobrando, ¿cuándo los tacos están buenos? Los carnales de Sitlali. A ver, unas palabras para la graduada. Ay, para mi graduada. Bueno, Sitlali, I'm very proud of you. You know how much it works for this moment to happen. We're very proud of you. En COVID, no te puedo conocer tus piezas de grabación de la Pasco High, pero gracias a Dios hoy, si te pudo. Ya por fin terminaste para recibir tu título, que es lo que más querías. Y quiero que ustedes sepan que estamos muy orgullosos de decir que te queremos mucho. And enjoy your day, mamá. We love you. Bueno, ustedes, el papá está ocupado, pero vamos a hacer unas preguntas al papá. El papá. El papá. Y eso es ella. Y ya terminó su carrera. Eso es todo. Creas a Dios que ya. Ok. Después de cuatro años. Se pasaron volando en los cuatro años. Pero ya. Pues ahí quedó. Ahí quedó. Ahí quedó. ¿Qué querías que hay que decirles a Sitlali? ¿Ah, ya? ¿Qué, ya? Ah, pues que estoy muy orgullosa de ella. Muchas felicidades. Y pues que siga con sus logros adelante. Y pues que Dios la bendiga en su camino. Eso es todo. Vale, pues. Sigue comiendo. Sorry que te interrumpí. ¿Tacos? 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 Ahí están unos tacos de lengua. De asada. De lengua. Bien preparados. Pura lengua porque es medio chismosita. Cuidado. De lengua de como cuatro. Eso es de cuidado. Voy. Así. Vuelas por arriba. Vuelas por attracted a su court. osa vez vui en tu persaños. ¡No, No! Negocios de las manos y el равно de ellas. Vuelas por ahí. Es una sola fuerza, Micheca. Vuelas por arriba, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Hacia arriba! ¡Estamos listos! Muchas gracias a todos por estar aquí, porque es un día muy importante para Lali, ya que por fin tú nos ofreces de grabación. Lali, estamos muy orgullosos de que la me. Finalmente, un sueño se fue verdadero. Usted lo dejó. Todas las lloras fueron worth it. Sí. Estaba llorando. Muy orgulloso de ti. Todo lo que has hecho, irte lejos de la familia, no es fácil. Pero ya lo conseguiste. Y estamos muy contentos de que te vuelvas y ahora es una decisión, para estar ahí. Así que, buen trabajo, mamá. Papá. 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 Me llaman en ese día muy especial para mi hija. Y que después de cuatro años, se fueron volando. Y aquí está ahorita. Y dijo María que ya es una opción, pero no es una opción, porque todavía se va a quedar con Isia. Si a Luis no le gusta, se va a quedar con Isia. Es la mamá de Isia por estos tiempos. Que bueno que sí, que le sigue echando ganas. muchas gracias a todos los que nos ayudaron a con las mesas, a acomodar a Araceli con la fruta y quien más nos ayudó varios el basurero, el basurero ahí también y al compa que está ahí al parado el de Súper Cajadilla porque me presta su cocina gracias a todos y vamos a hacer un tap por ella Lupita quiere hablar si yo les quiero decir unas palabras a ver si me escuchan mejor les quiero decir que bueno pues primeramente adiós, le doy gracias a Dios que me dio siete hijos y de los siete todos se graduaron y ellos son el ejemplo para todos sus hijos y ojalá así sigan adelante y tengo catorce nietos ya graduados y faltan los demás y está bien que sigan los ejemplos de los papás y de los hermanos y pues es todo gracias gracias your turn your turn porque sin ellos no pudiera pudiera hacer esto si fue difícil que no vivía con ellos pero todo valió la pena y si lo sé muchas gracias a todos mis mismos a todos los que vinieron aquí hoy porque sí siento todo el amor y nomás estoy bien feliz que ya por fin ya no tengo que ir a la escuela también les quiero decir muchas gracias a mamalupe y a Juan Carlos porque sin ellos todos nosotros no estuviéramos aquí los quiero mucho a todos muchas gracias 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 i'm excited to live with you spanish ¿qué dijo? no 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 speaky i don't know who you guys are i don't know who you guys are fair i'm proud of you he's drunk if i need money i know who to ask now but yeah i'm proud of you i love you spanish 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 i love you 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 college journey together really was awesome made it sure a hell of a lot easier for me so i sure i hope i did it for you even though your stress was definitely enough for both of us also you know getting a new cat with this one moving in now we have to raise two things so that would be a journey of its own but i think it sure has helped me a lot of fun and i look forward to spending all my time oh what do you mean what do you mean congratulations Es que un gato, entonces vamos a tener dos hijos, la idea y el gato. Cuadrinos, cuadrinos, no soy el único, ¿ok? Todos los cuadrinos que se vayan preparando ahí. Bueno, más que nada, la verdad, estamos muy orgullosos de ti y pues gracias a Dios porque te ha permitido llegar hasta este momento, has logrado muchas de tus metas y esperemos que así siga para adelante, ¿ok? No hay más palabras para decirte más que muchas felicidades, te queremos mucho y pues adelante, ¿ok? ¿Quieres el ejemplo? O que seas el ejemplo de muchos más de los que te están viendo. ¿Cómo era en inglés? Por favor, traductor. Y para el chico, ¿dónde está el ritmo? Aquí, tú no eres. ¿Quieres decir una cosa? ¿Estoy orgulloso de Dani? ¿Yo sé que estudiar? ¿Ogulloso? ¡Ogulloso! Yo sé que estudiar es tan fácil, tan difícil, pero todo se fue en la vida si tú quieres. ¿Sí? 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 Si a uno mexicano sin papeles, a ti está chingándole duro y ellos que son bilingües, tienes que hacer lo mejor que puedas, para tus padres, ser un orgullo. Yo fui a la escuela, le chinggué, y eso, la verdad, orgullosa de ella. ¡Al cielo! ¡Al cielo! ¡Al cielo! ¡Está leyendo, ahora sí, verále! ¡Está practicando! Quieres decir felicidades, y sigue adelante, y que todas tus metas siguen las logrando. ¿Ok? ¡Sí! ¡Sí! ¡Mafia! ¡Mafia! ¿Mafia? ¡Mafia! ¡Qué lindo! Lo mismo, ya sabes. Yo te quiero mucho y estamos muy, muy orgullosos de ti. ¡Kiri Yura! ¡Kiri Yura! ¡Kiri Yura! ¡Kiri Yura! ¡Kiri Yura! ¡Kiri Yura! Los amigos Los amigos Los amigos Los amigos Los amigos Bendice Este, plenamente estoy agradecido por poder estar aquí conocer a tu, a la familia y estoy muy orgullosa de ti y eres un ejemplo para mi ¿Cuántos años de amistad? Cinco, cinco años de amistad y en ese tiempo ha sido una amiga muy buena conmigo y siempre dándome consejos de no estar buscando cualquier novia de ahí por ahí y por eso estoy agradecido por esta medida que he tenido y gracias Ahora en inglés, ahora en inglés Ahora en inglés Now, este, Lali, I'm thankful for this friendship that we've had, five years now I'm really grateful for all the wisdom that you've given me and all the words that have courage even when I'm at my lowest and I really appreciate that and congratulations ¡Woo! 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 pues le doy muchas gracias a car me dicen porque nos permite aquí otra vez cuando digo y pues muchas felicidades on your day on your graduation not today but on your graduation que en su relación muchas felicidades y pues espero que siga adelante y todos podemos cumplir muchas metas y estoy seguro que le faltan más metas a Cidali muy agradecido con ella a Cidali ¡Abajo! ¡Alento! ¡Alento! ¡Abajo! 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 ¡Gracias! 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 ¡Aquí aplica-!!! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!